Bien, 9 de la mañana, 48 minutos, nos vamos al móvil con nuestro compañero Tomás Terezuc. Tomi, contanos, ¿por dónde andamos? ¿Cómo están chicos? El saludo reiterado para todos ustedes. Nosotros nos encontramos en Mitre y la Valle. En esta ocasión estoy con Santi Toñeri. Estamos en Borja Blasquez. Entonces, bueno, más de 10 años sirviendo a la comunidad y formando a grandes profesionales. Santi, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien chicos, un gusto nuevamente recibirlos por acá. La verdad que contentos. Estamos por arrancar una clase práctica de la carrera de cocina de segundo año. Así que nada, mostrarles un poco cómo es un día normal de la escuela y también contarles qué cosas nuevas se vienen para adelante. Nos metemos entonces, ya está la profe, una instructora, se la llama profe. Exactamente, es la profe. Ahí va a ser una pequeña introducción, si quieren vamos a ver. Hoy es segundo año. Lo que vamos a estar haciendo es que se van a dividir en dos brigadas y los chicos lo que hacen es empiezan a disponer las distintas materias primas. Hay jefes de cocina que lideran los equipos. Y una vez que se finaliza, digamos, todos van degustando, comparando, analizando qué plato salió mejor, qué plato le faltó más, no sé, condimento, sazón, etcétera, etcétera. Es impresionante. Bueno, vemos un gran número de alumnos. Este consulto, Santi, ya imagino que las consultas deben desbordar para el año que viene. La verdad que sí, estamos con el ciclo para el 2020 ya abierto. Hay un montón de inscriptos. Ya tenemos más de 15 personas en cocina, más de 10 en pastelería, que van a arrancar recién en marzo del año que viene. Pero los cupos están todavía. Pero los cupos están, las promociones están muy interesantes porque en este momento lo que es la inscripción es totalmente gratuita y lo que son las primeras cuotas están bonificadas, con lo cual es muy fácil, digamos, poder inscribirte porque empezás a pagar de a poco para que el año que viene sea mucho más fácil, digamos, el desarrollo de la carrera. Está muy bueno e interesante esto porque, bueno, lo que hoy busca la gente es los precios, digamos, y tener una facilidad de pago en una carrera en la que, bueno, en una especialidad, mejor dicho, en la que, bueno, es muy demandante hoy por hoy porque el nivel gastronómico está muy alto hoy, ¿no? De hecho, ¿sabés lo que nos está pasando? Los sectores gastronómicos, bueno, después de la pandemia, que ahora están como reactivándose, nos están pidiendo más gente de la que nosotros tenemos. O sea, no llegamos nosotros a dar abasto con la capacidad, digamos, del aula para poder transmitirle a los sectores gastronómicos porque nos piden gente con experiencia, gente nueva, gente de cocina, gente de pastelería, gente de vino, gente de todos los lados. Así que claramente es un hermoso momento para estudiar, para capacitarse, porque la salida laboral está ahí, digamos, a cuestión de minutos, segundos. Así que está muy bueno y hay mucha necesidad, tanto en San Luis como en toda la Argentina. Eso te iba a consultar. Ustedes también son el nexo para que en el día de mañana se les abra una puerta, tienen convenios con muchos restaurantes y ese contacto permanente, ¿no? Exacto. Porque quizás uno dice, bueno, me recibo y tengo que salir a tirar currículum y demás. Y ustedes son ese nexo también. Exacto. Nosotros tenemos dos formatos. La bolsa de trabajo, que son todas las alumnos que están con disponibilidad para trabajar. Nosotros ya tenemos una base de datos, entonces si hay algún restaurante, bar o cafetería que necesita, le paso la información y se ponen en contacto directo con nuestros alumnos. Si no, la otra forma es que directamente el bar o restaurante me pide a mí que publique su búsqueda dentro de nuestro grupo de alumnos y entonces los alumnos se ponen en contacto con ese lugar. O sea, la conexión es directa. Y después lo que hay, siempre hemos desarrollado pasantías, que esas son prácticas. Lo que es salida laboral, bolsa de trabajo, es ya un contrato, formalización, digamos, de un puesto de trabajo. Lo que son pasantías es mientras estoy estudiando, voy desarrollando mi primer empleo o mi primera experiencia en los distintos sectores de la gastronomía, que son muy importantes porque les permite llevar adelante todo lo que aprendieron acá en la vida real, por decirlo, en una cocina real. Es fascinante lo que me contás, Santi. Te agradecemos muchísimo. ¿Algo para añadir? ¿Las redes sociales? ¿Dónde los pueden encontrar? En nuestras redes sociales estamos como Escuela de Cocina Borja Blasquez San Luis o Escuela de Cocina Borja Villa Mercedes. En cualquiera de los dos nos pueden buscar. Y aprovecho ya para contarles que la semana que viene vamos a estar con una capacitación exclusiva de café. Va a ser toda la semana. Hoy es el día, bueno, hoy se está celebrando la cafetería en Buenos Aires, el Día de la Cafetería en Buenos Aires, así que estamos contentos. Y dentro de ese marco, la semana que viene, se vienen actividades en la escuela, taller de café frío, una capacitación intensiva de baristas y también un taller de arte late para las cafeterías que necesiten mejorar el personal. Bien. Gracias. Gracias. Le agradecemos a Santiago Tagnoli. La verdad que es impresionante la propuesta que tiene la Escuela de Cocina Borja Blasquez aquí en su sede central, aquí en la ciudad de San Luis, de Mitre y Lavalle.